Vamos a hablar de ese elemento periodístico que se llama rumor, que en los primeros tiempos de las escuelas de comunicación era el elemento vital para hacerle ver a los profesionales que se estaban formando, que eso había que evitarlo, había que evitar tomar como noticia información, lo que venía de boca en boca, lo que se comentaba, lo que se hacía pensar que era una realidad, pero que no tenía un sustento, un fundamento, una fuente confiable. Hoy esto se traduce a las noticias falsas, eso que llamábamos rumor hace 20 años, hoy son face news, noticias falsas, esas noticias creadas en base a expectativas, en base a personas que imaginan cosas, perciben cosas y dan cosas por hecho y en muchas ocasiones, la mayoría de las veces, de manera intencional para hacer daño, para opacar éxitos de grupos, de personas, de acciones o para confundir también, se usan las noticias falsas para distorsionar una realidad o una verdad que está latente, algo que está en un tribunal, algo que está en las autoridades, algo que ha llegado ya a las comunidades que es muy notorio, entonces se da una versión contraria como contrapeso para distorsionar, para confundir y para que la gente no llegue a donde tiene que llegar. Un poquito diferente este aspecto al del rumor, que generalmente se hacía de manera coloquial, simplemente para hablar, para comunicar, no necesariamente para hacer daño, pero sí era una manera ingenua o a veces inconsciente de las personas de hacer un daño, porque cuando tú escuchas que te dicen, una persona se cayó porque estaba borracha, por ejemplo, y tú lo promueves, pues estás desacreditando a esa persona cuando realmente pudo haber tropezado con una piedra o pudo haber hecho un paso en falso, o sea, una pisada falseada y no exactamente fue porque haya tomado unos tragos de alcohol y sin querer se hace un daño, pero en ambos casos es un elemento comparativo y esencial para decirle a los que se están formando en el periodismo que nunca deben apoyarse en informaciones que no sean confirmadas, que no las haya visto, que no las haya leído, algo escrito formalmente de una institución, de un documento, un informe, algo bien oficial y no hacer que otro periodista inclusive le informe, porque hay muchas historias por ahí dentro de la comunicación donde algunos colegas de manera malintencionada daban informaciones falsas a sus compañeros para hacerlos que dan mal, tanto cuando había cierta envidia como cuando alguna persona era un poco ilusa o distraída y se usaban esos recursos para hacer quedar mal al contrario. Entonces el periodista de hoy con tanta tecnología que tenemos, con tanta información y con tantos recursos a la mano, no debe dejarse tomar el pelo por ninguna noticia, información que ande rodando por ahí, tanto a modo de rumor, de boca en boca, como ya con su categoría de noticia falsa, como es el término que se utiliza ahora mismo. Ese es el periodismo sano, objetivo y puntual, debe basarse en cosas concretas, en hechos comprobables, porque ayuda tanto a la imagen del profesional y es su compromiso en un medio de comunicación, como en toda su trayectoria en la vida. Un periodista que acostumbre a escribir lo que no es o un periodista que haya fallado alguna vez, pues esto le resta muchísimo en su perfil como profesional creíble y el periodismo es algo real, objetivo y lo principal es la confianza y la credibilidad, porque si no entonces serías uno más del montón, uno de las redes, uno que no es profesional o un profesional cualquiera, pero que no tiene el nivel que tienen los verdaderos periodistas y comunicadores en serie. La próxima semana comentamos más sobre periodismo, este campo tan amplio que tiene tantos aspectos y tantas cosas, de qué hablar y qué decir y qué escribir. Nos vemos. En breve volvemos. Entre periodistas.